Bueno, es algo parecido a lo que decidieron en el Poder Judicial. En el caso del procurador, Murillo Cara, deciden, en el caso de los militares, que pueden llevar su proceso en sus casas porque el juez resolvió que no hay riesgo de que puedan escaparse. Esto no significa que queden en libertad, que están sujetos a proceso. Y lo decide el Poder Judicial. Esto es también importante aclararlo porque no es una decisión de nosotros. ¿Cómo lo quieren hacer creer nuestros adversarios, los conservadores? Y utilizar todas estas decisiones de pretexto, de excusa, para atacar al gobierno que represento. Y no solo para eso, sino para llevar a cabo acciones de provocación, como las de ayer, que vinieron un grupo de estudiantes, maestros, y quienes posiblemente no son ni maestros ni estudiantes, a tirar bombas aquí al Palacio. También en el afán de provocar, para ver si nosotros reprimimos todo esto en vísperas de las elecciones. ¿Cómo identificaron que eran normalistas o no están seguros de que hayan sido estudiados los que las han sido seguros? Sí, es un grupo de Ayotzinapa, maestros, otros dirigentes. Nada más vinieron en tres camiones, tiraron las bombas y se retiraron. ¿Tienen el estatus del estado de salud de los 26? Están bien, afortunadamente, todos bien. Les mando un abrazo muy fuerte. Y la instrucción que se tiene es no caer en ninguna provocación, porque todo está vinculado a las elecciones y están desesperados. ¿Incluida la liberación de los militares? Sí, 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 porque el Poder Judicial ya tomó partido. O sea, el Poder Judicial está a favor del Bloque Conservador. ¿Ustedes se manifiestan en contra de que siga el proceso de libertad por parte de estos militares? Sí, nosotros vamos a impugnar esa decisión. Y en torno al tema de la defensa que están teniendo estos militares, ¿esa defensa se da dentro de la propia Sedena por el tema de que son elementos de la misma? Ellos tienen su defensa, pero debe de quedar claro que nosotros no protegemos a nadie para que ni los pseudo defensores de derechos humanos ni proceso esté pensando que somos iguales. Aquí es cero corrupción, cero impunidad, nada más que no somos nosotros absolutos, omnímodos, dependemos, como debe de ser, de un Estado de derecho, no de chueco como era antes. Sobre este tema también, presidente, de la ley de amnistía que podría aplicar, sobre todo en casos de relevancia, en asuntos de Estado como es el caso Ayotzinapa, también los militares podrían acogerse a la misma si ellos deciden que van a dar información en torno a este caso. ¿Podría aplicarles a la ley de amnistía? Para todos, lo que queremos es encontrar a los jóvenes. ¿Por qué esperar a que sean militares detenidos los que puedan acogerse a la ley de amnistía para poder dar información que ya se tenía? Es que se ha insistido mucho en que el Ejército no quiere dar información y eso es falso. El Ejército ha entregado toda la información sobre el caso de Ayotzinapa. Tenemos que enfrentar todas estas campañas que tienen un propósito muy claro de socavar instituciones en lo particular, afectar a la Secretaría de la Defensa. El general no va a dar ningún comentario en torno a toda esta información que ha surgido y en torno a la información que tendría la Fiscalía General de la República en torno al caso. Yo no se los estoy dando. O estarían hasta después de las elecciones. Yo soy responsable porque fíjense que soy el comandante supremo de la Fuerza Armada, además del presidente de México. Y no me gustaría que el general, se lo digo con toda claridad, le esté contestando a Proceso, que es una revista que está entregada por entero a la mentira. Ya sobre el caso y las peticiones que han hecho las madres y los padres y precisamente… Sí, pero que vengan las madres y los padres, además los voy a recibir. Pues sí, para después de las elecciones. Yo los voy a recibir, pero tráiganme por escrito ustedes la autorización de las madres y de los padres, porque ustedes oficiosamente se sitúan como intermediarios. Y el tema de la COVAJ, presidente, ¿es una comisión que todavía está vigente o ya porque usted tomó las riendas de la investigación lo va a hacer ya directamente, tal vez sin la intermediación, por ejemplo, de quien está a la cabeza de la COVAJ? Sí, sigue y están trabajando muy bien. Todos los días, sí, todos los días y estamos todos trabajando. Nada más que tenemos que andar evadiendo el acoso, no solo de los provocadores que tiran las bombas, los petardos, sino también de los medios de manipulación. ¡Gracias!